...de la pompa, el participante número 3, es de la zona de Cacho Garay, el ganador de la primera ronda del Campeonato Nacional del Chiste. Mario Vilche, más conocido como El Pájaro, es de Turullán, Mendoza, 39 años, casado, 3 hijos, hincha de boca, vendedor de una cochería. Sí, señor. ¿Qué vende? ¿Lojonca? Y don Marcelo, bueno, hay que agarrar algún laburito, la cosa está mala. Ando muerto, por eso vine para acá, a ver si puedo enganchar. ¿Cómo anda la cochería? ¿Bien? Bien, todos tiesos. ¿Y en este país? Todos, derechitos. ¿En este país, escucha? ¿Sabes qué laburo tiene la cochería en este momento? Había una señora el otro día, ve, yo vengo del pago de Colonia Las Rosas. ¿Colonia Las Rosas? Colonia Las Rosas, una zona hermosa, linda, llena de manzanales, donde se hace el Festival Nacional de la Tonada en Tunuyán. Allá viera usted la pobreza que hay, por eso la cochería. Todos muertos, el otro día mando a mi señora a comprar carne a la carnicería con un peso. Le digo al carnicero, ¿cuánto le puede dar por un peso de carne? Le pasó el gancho para que cuelga la rece, para que lo chupara un rato. Familia humilde. ¿Estás mal? Claro, 50 centavos de aceite, por favor, así una mancha me hizo en la bolsa. Es muy duro. Pobre, pobre, humilde. El otro día va pasando recolector de basura frente a casa. Le digo, vieja, viene la basura, dile que deje dos bolsas. Están destruidos. Destruidos. Padre mamado. Padre mamado, yo vengo de familia numerosa, dormíamos todos en la misma cama, soñábamos lo mismo todas las noches. Había que bajarse de la cama para descansar un rato. Imagínese la casa tan chica que teníamos que salir para afuera para que entrara el sol. El otro día, por ejemplo, mi padre mamado abriendo la puerta de casa con un supositorio. ¿Con un supositorio? ¿Con un supositorio, Marcelo? Abriendo la puerta de casa le digo, viejo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre abrir la puerta de casa con un supositorio? ¿Y dónde me metí la llave, mijo? Bueno, presentado el participante número 3, Mario Vilche de Mendoza. Y el número 4 es de Santa Rosa, chicos, hinchas de Racing.